Te explico cómo arrancaste, porque no es nada más la pura llave ¿Mete? A ver, mete primera, mete claro Nat se encontró un amigo Ah, ¿es jugado? ¡Amigo! ¿Cómo estás? ¿Qué te es? Me dije, güey Me levantó el ano, güey Sí, 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 déjà vu, güey ¿Quieres conocer a tu versión joven? ¡Ey! ¿Cómo estás? Esto es un gran déjà vu Te fue bien, güey, mira el coche que traes Te va a ir bien, eh Te va a ir bien Me regalas una foto de asidado ¿Me regalas una foto? Con mi doble Conmigo mismo Mamá, mira, así voy a ser de grande Puede que no salgas en la foto, eh Jugar con la línea del tiempo es peligroso Desapareces Dale una vuelta a la cuadra y regresa Ve a hacer pipí de una vez ¡Venga, dalo todo! ¡Ay! Ah, mira, los van escoltando ¡Qué bueno que Pachi tiene amigos ricos! Lo van cuidando Me gusta que fueran solos Yo tiene que ir a un adulto responsable Con un niño rico que conocí Empezamos a caminar y de repente sentí que nos estaba siguiendo un coche Y en efecto era alguien que nos estaba cuidando así Y él, tranquilo, tranquilo Ese chico según yo lo conozco, ¿cómo se llama? Juan Pablo Wey, lo tengo Juan Pablo ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Se les sale en Argentina ¿Han pasado por tu cosa? ¿Sabes famoso? No Lo conozco porque Miguel de Samaniego iba a mi escuela ¿Quién es Miguel de Samaniego? No, no, yo tampoco Uno de sus amigos Ah, de los Samaniegos de toda la vida ¡Ah, claro! ¿Ustedes correctos o no? Sí, solo... Bueno, ella... Ah, bueno, ella va a estar en la cabeza súper bien Tú nada más las traes puestos Se supone que traes dentes Pero sí está bien Porque no ves ¿Por qué no ves? Ah, sí, ella es así Sí, eso sí Sí, justo Oye, quedaron súper bien, súper noventera A ver, gira Ahora vete para allá Y no regreses No, estaba pensando a lo mejor como esta con esta encima Ya sabes, como de tirantitos Sí Me dan el piquito Espérame, vamos por pasos Ayúdame a fajarte primero esta, por favor Háganle caso a él A esto se dedica Si te gusta, te gusta más como venía Sean honestos Te gusta más así Igual estás como... Perdóname, amiga Como así No toques Al talento ¿Cómo nos fue? ¿Cómo te fue? La peor experiencia en mi vida O sea... Sí, sí, sí ¿Estamos listos? Venga, sí se puede El freno de mano Venga, Patch Sí se puede Venga Eso Patch está atorado No sabe cómo regresar Aparte cuando llegó fue súper soberbio Y me dijo Yo sí sé manejar el estándar No como tú Yo sí sé manejar el estándar No soy tú Pues nos llovió otra vez Tuvimos que refugiarnos de la lluvia Pero ya paró Y ahora sí vamos a hacer Las tomas de los globos de Cantoya ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Cómo va la depresión por la One Direction? Sí porque andabas más O sea, no creo que vayan a volver Pero igual a alguna reunión Van a ser en algún punto Eso estaría bueno Me gusta que mi vlog se trate de One Direction Ok, varias cosas que contar Casi incendiamos un bosque Patch se incendió el pie Casi se incendió el pie Patch Lo tengo creo que con esta cámara Les voy a poner ahí el clip Pablo es todo un bombero Tuve que hacer pipí encima del globo de Cantoya Para que se apagara Y incendiéramos el parque Pero bueno, terminamos chicos Muchas gracias Amaya quería hacer una dinámica Hazla, hazla, venga No, pero pongan sus manos aquí Venga Órale, pues estamos aquí en un jardín precioso Mira nada más Una batería Sí, de acuerdo Todavía no estamos completos Pero aquí está Lu Para completar nuestra máscara ¡Aplausos a Lu! ¡Aplausos a Lu! ¡Sí! Estamos en un gran jardín Miren esa fuente No tiene agua Pero está bien bonita Nos estamos montando Es digamos nuestra parte del video de los 16 Vean, nos vinimos todos en Tanktop Porque estamos en verano Bueno, tú, tú, ya te vas a cambiar Pero todos vamos a ir en Tanktop Güey, estos pelos están horribles Salí de bañarme y salí Pero ahorita Lu nos va a ayudar también No estaría mal que yo saliera sin playera El público lo pide Siempre lo pide Tú lo pides, siempre Hola Happy, él es el dueño de la casa No tiene dientes y no ve No tiene dientes y no ve Por eso logramos entrar Dani, no te... No dije que estabas aquí, perdóname Soy un maleducado Aquí está Dani ¡Aplausos a Dani! Eh, 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 eh Es jefa de staff el día de hoy Su propia jefa porque es el único miembro de staff Ya llegó el resto del equipo El hilazo ¿Qué onda? Nat Campost No cámaras, no cámaras, por favor No paparazzi, no paparazzi Ya estamos listos Mi máscara está completa Luis está en proceso Y por Luis quiero decir pinche ¿Dónde está Luis? ¡Hola Luis! Ahí está Luis Que hoy viene de Sergio Mayer en Garibaldi Es como... Es como que a Nodal lo iniciaron en los... En los malas salvatruches ¿Por qué te refieres a él como Luis? ¡Ay amiga, un poquito de humor! ¡Oh! Gritaremos como antes con una sola voz Gritaremos hasta que salga el sol ¡Hey! Y por hoy volver A cumplir 16 Al verano en que cumplí 16 ¡Potátenlo! 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 ¡Apágalo, apágalo!